El control mecánico de las malas hierbas es una gran tendencia en la agricultura moderna y por buenas razones, por ejemplo en maíz, donde es importante eliminar las malas hierbas en las hileras con rapidez y precisión. Sin embargo, el Pacto Verde de la Unión Europea, que reclama drásticas reducciones de los productos fitosanitarios, también nos plantea retos en el ámbito de cultivos de alto valor. Y sobre eso quiero hablar hoy con Tobías. Tobías, tú tienes una explotación hortícola en casa. ¿Cuáles son los mayores retos en los cultivos de alto valor? El objetivo aquí también es trabajar con gran precisión. Sin embargo, los cultivos de alto valor a menudo son pequeñas plantas muy delicadas. A veces el apero no sigue el tractor a la perfección. Por ejemplo, a menudo es derivado un poco por la pendiente y debido a esto acabo dañando o destruyendo las valiosas plantas durante la escarda o tengo que dejar una mayor distancia de seguridad al escardar, lo que conlleva mucho, mucho más trabajo manual. A esto hay que añadir los requisitos especiales para sembrar lechugas. Tienes que conducir muy despacio, por ejemplo, a 100 o 200 metros por hora. Y aún así, uno también quiere tener aquí una alta precisión. Hay diversas tecnologías. Tenemos aquí el bastidor de desplazamiento. ¿Puedes explicar cómo funciona? Sí, está equipado con el sistema John Deere Active Implement Giddens. El receptor descansa en la parte superior y el bastidor de desplazamiento puede desplazar casi cualquier apero de izquierda a derecha, manteniendo su trayectoria de forma óptima. Además, podemos acoplar el sistema a casi cualquier tractor como este de aquí. En el 6M todo funciona a través de las unidades de control eléctrico traseras, pero también puede montarse en el antiguo 2850. Bueno, Tobías, tú tienes en casa el sistema John Deere Active Implement Giddens integrado. ¿Nos lo puedes enseñar en este 6R? Sí, claro. Es una especie de bastidor de desplazamiento, pero sin bastidor de desplazamiento. Hay un cilindro especial montado que guía el tensor lateral manteniendo la trayectoria del apero. ¿Cuáles son las ventajas de esta solución integrada? Nos acercamos más al tractor con el apero. También eliminamos el peso del bastidor de desplazamiento y nos ahorramos muchos gastos. Hablando de costes, ¿tenemos que hacer una gran inversión? No, similar al bastidor de desplazamiento. En serio, podemos usar muchos de los componentes existentes. Sobre todo si el tractor ya viene equipado con Autotrack y funciona con RTK, podemos utilizar aquí la pantalla ya existente. Necesitamos un receptor en el apero, pero la señal gratuita SF1 también es suficiente. Los dos receptores comparten la señal RTK del tractor. Además, puedes usar los componentes no sólo para sembrar o escardar, como en este caso, sino también para controlar activamente la anchura de corte variable de un arado. Una escardadora con un control tan preciso no sólo permite reducir el trabajo manual, sino también disminuir de manera considerable el uso de productos fitosanitarios. Esto es lo que yo llamo una solución inteligente.